¿Y quién creen? Andrés Manuel López Obrador se reunió con la mafia del poder. Sí, la que nunca se ha ido. De hecho, Carlos Slim ganó la licitación para dar internet al Chaifa, digo, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al Aifa. O sea, la mafia del poder sigue gobernando y ahora se reunió Andrés Manuel López Obrador con el Tigre Azcárraga, presidente del glorioso Club Las Águilas de la América, pero también con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Y ustedes ya saben de qué está acusado la FIFA, pero bueno, de actos de corrupción. Ahí está reunido Andrés Manuel López Obrador con la mafia del poder del fútbol. Ahí está. Y es que se reunieron en Palacio Nacional previo a cuatro años de que se realice aquí en México el Mundial 2026 de la Copa FIFA. La próxima edición después de Qatar, que por primera vez va a ser en diciembre por las altas temperaturas que en Qatar llegan a 50 grados centígrados. Ahora dentro de cuatro años va a ser por estas fechas entre mayo, junio y julio aproximadamente, con tres sedes Canadá, Estados Unidos y México. Por eso Infantino fue también al Estadio Azteca donde habló del glorioso templo que fue sede de México en 1970, donde se coronó Maradona con la mano de Dios, con una trampa, por cierto. Y bueno, el gran partido que le dio Alemania y después, perdón, en 70 fue Brasil y en el 86 fue Argentina. Brasil le ganó a Italia y Argentina le ganó a Alemania. Infantino dejó plantado a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes empataron con el Seattle Saunders en la final de la Liga de la Conca Champions. Pero ahí está Infantino, presidente de la FIFA.